Lo mejor de la tecnología, aquí en Tecnospot. Muchas gracias por continuar con nosotros, yo soy Jesús Fraire, aquí en Tecnospot. Tal vez ya la conozcas, esta es Berta, la máquina creadora de túneles más grande del mundo. Esta se encontraba en Seattle, construyendo un túnel de más de 1019 pies del arco, del total de 9000 pies que tiene encomendado. Fue llamada así en honor a Berta Knight, la única gobernante mujer en los inicios de la ciudad de Seattle. Esta máquina tiene un diámetro de 17.5 metros, y lo ingenioso de esta maravilla es que mientras va cortando la roca, esta misma va construyendo el túnel a su paso. Pero surgió un problema, Berta se detuvo. Después de meses de investigación para encontrar el problema, se encontró que mientras excavaba, se topó con unos pilares de acero, dañando así las navajas cortadoras de roca. Ahora fue revelado el plan para solucionar algo de tal magnitud. Se anunció que se construirá un pozo enorme para sacar la cabeza dañada de 17.5 metros de diámetro, y así poder arreglarla. Los ingenieros detrás de este colosal proyecto, planean reanudar a esta gigantesca máquina en marzo de este año, en su tarea por completar el túnel que reemplaza el viaducto Alaskan Way, en la ciudad de Seattle. ¿Qué tal? ¿Habías visto máquinas tan impresionantes como esta? Eso es todo por hoy, no se te olvide que puedes mandar tus preguntas al correo que aparece en pantalla. Yo soy Jesús Fraire y nos vemos en la próxima cápsula de TecnoASPA. ¡Suspa!